Y marcando territorio 466 1. La Biblia Un ejemplar que se mantiene en línea, y este Shailer empieza a meter la mano corta. La mano izquierda, vamos a ver volar cafetales y sombreros. ¡Un doy, 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 doy! ¡Fuenta! ¡Ahí está Shailer! ¡Ahí empieza! El Shailer, el ejemplar, el hombre, se caló, se va, se queda, se levantó, se vuelve, ya la robó, ya la robó, ya la robó. La mano izquierda, vamos a ver volar cafetales y sombreros. ¡Un doy, 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 doy! ¡Ahí está Shailer! ¡Ahí empieza! ¡El Shailer, el ejemplar, el hombre, se caló, se va, se queda, se levantó, se vuelve, ya la robó, ya la robó, ya la robó, ya la robó, ya la robó. ¡Aplausos!